Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a seguir con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice realiza las siguientes operaciones sobre la raíz de un cociente bueno no es tan complicado creo yo aquí tenemos a raíz cuarta de 81 sobre 256 la raíz la aplicamos a cada uno de los elementos de la fracción o del cociente primero sería raíz cuarta de 81 y abajo tendríamos raíz cuarta de 256 podemos seguir operando claro que sí si nosotros recordamos 81 es 9 por 9 o sea es 9 al cuadrado y 256 es 16 por 16 pero a su vez si nosotros recordamos el 9 es 3 al cuadrado no y ahí tenemos una potencia elevada un exponente los exponentes se multiplican 2 por 2 es 4 sería 3 a la 4 entonces el 16 ocurre lo mismo el 16 es 4 al cuadrado los exponentes se multiplican sería 4 a la 4 el exponente con el índice de la raíz se va y arriba me queda 3 y abajo me queda 4 esa sería la respuesta a la primera la primera tan sólo sería 3 cuartos nada más bien vayamos a la segunda ¿qué nos dice la segunda? la segunda nos dice en este caso veamos raíz cúbica de 16 medios raíz cúbica de 16 medios pero si nosotros observamos 16 medios es 8 pues no 16 entre 2 es 8 y si nosotros recordamos 8 es 2 elevado al cubo el exponente cúbico con la raíz no con el índice de la raíz se van y me queda solamente 2 entonces en el segundo caso toda esta expresión es tan sólo 2 ya está tercer caso ¿qué es lo que tenemos? en el tercer caso en el tercer caso lo que nosotros tenemos es raíz cuadrada de 9 sobre 49 si tenemos raíz cuadrada de 9 sobre 49 allí simplemente distribuimos arriba sería raíz cuadrada de 9 y abajo sería raíz cuadrada de 49 raíz cuadrada de 49 es 7 ¿cuánto sería eso entonces? sería 3 séptimos y ya está ya tenemos las respuestas ya hemos logrado resolver entonces las tres raíces de cocientes que nos habían dado bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau